Vamos a cambiar de tema porque Wayne Rooney ha dicho algo que bueno, podría espantar las ilusiones blancas y tiene que ver con el factor Erling Haaland para esta semifinal que se jugará mañana. Nunca se puede descartar a un equipo con la experiencia y la historia del Real Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que el Manchester City está en otro nivel. Creo que no solo le van a ganar, sino que los van a machacar. Rodrigo, ¿qué opinas de esta posibilidad? De esta sombra de duda que hay sobre el Madrid que pueda hacer algo ante el City. Opino que Wayne Rooney parece nuevo porque es que al final vuelvo a lo de siempre. Cuando sueles escupir para arriba te acabas mojando. No voy a decir con esto que el Real Madrid vaya a pasar a esa final y que vaya a eliminar al Manchester City, ni mucho menos porque para mí el Manchester City, lo he dicho siempre, es el principal candidato para conseguir la Champions, pero es que el año pasado en semifinales era igual. Es decir, el Manchester City va a pasar por decirlo al Real Madrid, el Manchester City con esa ventaja del partido de ida va a ganar en el Santiago Bernabéu. Y al final, ¿qué pasó? Y es que se puede llamar a la suerte, se puede decir que el Manchester City falló, pero es que el Real Madrid cuando tuvo que estar estuvo, consiguió ganar y tiene además esa ascendencia europea que solo tiene el Real Madrid. Por tanto, hay que esperar y si alguien lo sabe perfectamente, no es Wayne Rooney, es un entrenador que es mucho mejor que él y que ha demostrado ser mucho mejor que él como Pep Guardiola, que es el número uno mundial para mí sin ningún tipo de dudas. El entrenador en Manchester City sabe perfectamente que al Real Madrid hay que respetarlo y tienes que competir hasta el último minuto, porque el año pasado a nivel de juego en Manchester City arrasó en el primer partido y fue mejor en el segundo. Pero en esos momentos en los que la pegada se necesita o en los que la defensa funciona, es cuando el Real Madrid saca lo que tiene que sacar. Es decir, esa tradición histórica europea, que es lo que hace estar un peldaño o varios en este caso, a nivel de títulos, por encima del resto. Y al Manchester City le falta esa grandeza europea que de momento está luchando por conseguir y que seguramente pueda conseguir esta temporada, porque es esto. Creo que el factor Haaland, para mí, decanta muchísimo la balanza a favor de los de Guardiola. Pero, cuidadito, que esto es fútbol, hay que jugar hasta el último minuto y sobre todo cuando estamos hablando del Real Madrid, por mucho factor campo que haya perdido porque es favorable a los ingleses, hay que respetar al Real Madrid. Claro. Ahora, mencionaste a Haaland y Gwen Rooney, en esta columna en The Times, también lo hace. Habla del factor Haaland, de que su poder y su velocidad es prácticamente imposible para cualquier central del mundo, especialmente para Rüdiger, poder tapar al noruego. Moy, ¿tú ves una masacre? ¿Tú ves que realmente los pueda machacar el City al Real Madrid? ¿O la suerte, la suerte va a volver a estar del lado blanco? Según tú, ¿no? Lo de la suerte. Este va a ser, no, no, lo según yo, el año pasado el Madrid tiene un punto de suerte cuando con 2-0 en los primeros 10 minutos en el Etihad, Marek tiene el 3-0, no lo logra y a la siguiente jugada el Real Madrid, en una lección de Vinicius, recorta distancias. Es decir, yo creo que la suerte va a tener, va a tener un papel importante. Creo que en condiciones normales el City juega mucho mejor que el Madrid, juega mucho mejor que el Madrid. Tiene más pegada que el Madrid. Es, claro, favorito. En condiciones normales tiene que meterse el City en la final, pero esto es la Champions y esto es el Madrid. Es decir, y simplemente por llegar a las semifinales ya se tiene que guardar un respeto. A mí no me extrañaría, bueno, creo que lo hacen un medio muy serio, Rooney, como es en The Times, ¿no? Pero que juegas a contra Gafes. Es decir, si hay alguien que debe sentir al Everton y al Manchester United muy dentro suyo, ese es Wayne Rooney, sin ningún tipo de duda. Y vete a saber si lo ha hecho por contra Gafes, ¿no? Como para agafar el caminar del Manchester City en la máxima competición europea. Guardiola va a tener que mañana exponer muy bien todo lo que ha estudiado para frenar a Vinicius, porque es el único arma en el ataque que tiene, más allá del desequilibrio que a momentos puede tener Rodrigo o de la pegada rara, fatigada, de Karim Benzema. Pero yo creo que en condiciones normales el City tiene que meterse en la final, pero son dos partidos, son mínimo 180 minutos. La ida mañana en el Bernabéu, la vuelta en Manchester, creo que apostar todo a un equipo, yo creo que a esta hora es un poco arriesgado. Me gusta, me gusta. ¿Y qué dice el ESPN Fútbol Index de las probabilidades para uno y para otro? Vamos a pasar a esta información. Ustedes me dirán si ha acertado o no. 43% del City sobre 33 para el Real Madrid. ¿Cómo estuvo el ESPN Fútbol Index? ¿Parejo? Bueno, un poco parejo, ¿no? El 23% que es que se definiría en prórroga y penaltis de eliminatoria o cómo iría el tema? Porque claro, o es en relación al partido de mañana. Ahí está. Bueno, no importa. No importa. Yo sé, Moy, que no te quieres ir, pero ¿sabes qué? Mañana hay un partidazo que definirá. O podría definir la suerte del va a ir. Claro, va a ir, ¿eh? Me ha dicho que va a ir. Está en Madrid, yo sé. Yo sé, me encanta. Será nuestros ojos y nuestra mente. No, no. Yo sé, Mourinho, ¿eh? Yo sé, Mourinho, ¿eh? Vámonos al tiempo extra, porque sí, Erin Haaland mañana jugará por primera vez en un partido de Champions contra el Real Madrid en el Bernabéu. Pero no es de eso que les quiero hablar. Aquí vamos a terminar relajados. Haaland ha dicho lo siguiente. Iré a casa y jugaré algunos videojuegos. Comeré algo y dormiré. No puedo decir cuáles videojuegos son. Es demasiado vergonzoso. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el videojuego que juega Haaland que no quiere decir? ¿Alguien sabe? Yo ni idea. A mí me da la sensación de que Haaland podría ser el hombre que está todo el día jugando al God of War, que es de un vikingo que tiene mucha fuerza. Oh, God of War, God of War. No. ¿Qué? ¿El dios de la guerra? ¿Puede ser? Juega FIFA y se viste de blanco, juega para el Real Madrid y no lo puede decir. Yo creo que hace eso. No, yo creo que no. A ver, al fin. No todos son como tu papá, Carolina. No, casi iba a ser del Madrid. Casi iba a ser del Madrid, se lo llevó el City. No, no. Ahora, ¿ustedes juegan algún videojuego que no les gustaría decir en público hoy? Yo no sé ni cómo se enciendo una consola. Me imagínate. Me imagínate. Me imagínate. A ver, Rodri. Yo aquí... Yo... Escúchame. Yo aquí solo voy a decir una cosa. A Moy le iría muy bien jugar, no al FIFA, porque el FIFA es complicadete. Sobre todo si... porque te hace perder mucho los estribos. Pero yo a Moy le veo jugar pues al Ratchet & Clank... Ese tipo de cosas. Yo en cambio a ti, Rodrigo, lo que haría sería recomendarte que leyeras un poco. Que no va mal de vez en cuando abrir un libro y déjatelos aparte. Yo en cambio a ti, Rodrigo, lo que haría sería recomendarte que leyeras un poco. Que no va mal de vez en cuando abrir un libro y déjatelos aparte. Yo en cambio a ti, Rodrigo, lo que haría sería recomendarte que leyeras un poco. Paratitos y céntrate. Pero no vale leer el servicio de habitaciones. No vale leer el servicio de habitaciones. No, para nada. El servicio de habitaciones. El room service. Aquí tienes el libro. Aquí tienes el libro. Aquí tienes el libro. A ver, ¿cuál es? Mira, a ver, a ver, a ver. Al coño. Of mine, of mice and men. ¿Tiene dibujitos o no tiene dibujitos? No, no, no. He's practicing his English. Oye, yo cuando jugaba Nintendo, Nintendo jugaba Mario Bros. y el otro día fui a ver la película. Espectacular. Me dieron ganas de volver a los videojuegos. Sí. ¿Vuelvo, Rodrigo? ¿Vuelvo? ¿O me pongo a leer más? A mí me gusta. No, lee más, lee más, lee más, Carolina. Cuando vaya a verte, claro, cuando vaya a verte, me llevo la play y ya jugamos a ver. Eso, te espero por aquí. Bueno, señores. Yo os traeré un par de libros a los dos, no os preocupéis. Estoy esperando el primer regalito, Moisés Llorens. Hasta aquí llegamos en la Liga al día. La vas a tener. Cuatro en la Champions, que gane el mejor y el que tenga más suerte. El jueves nos volvemos a encontrar.